No le digas a nadie No le digas a nadie No le digas a nadie Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Nígalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Dígalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Sabes que yo me muero Por tu cariño Dígalo todo Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Dígalo todo Dígalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Lo que ha de ser H alright